Me dan el guión a declarar, donde teníamos que darle volumen a la causa memorándum, porque verdaderamente es una causa muy, muy, muy endeble. Y el volumen era insertar el tema nuclear, que era internacional, con mucha más importancia que el principio, que eran solamente las escuchas que tendría Nisman. ¿Y cómo te llega ese guión? Se lo dan a mis abogados, mis abogados me lo dan a mí, yo me lo estudio, obviamente no sé y no voy a saber nunca nada de energía nuclear, porque no me interesa, y tuve que ir a declarar sobre algo que verdaderamente lo tenía que leer, cosa que me llamó la atención en el juzgado cuando entro a la indagatoria. Yo leía, yo estaba leyendo, nadie me dijo... ¿Vos entraste a la indagatoria y quién te estaba tomando? Bonadio, estaba Bonadio, estaba el secretario, estaba Tayano, estaba su secretario, el escribiente, Bonadio estaba parado. ¿Vos estabas solo? Yo estaba con mi abogado, con Alberti. Alberti. Estamos ahí y él me empieza, yo empiezo a relatar lo que estaba leyendo, me dan los 18 anexos, esto que tanto se publicó, sobre energía nuclear, sobre contratos que habían tenido Venezuela, Argentina, etcétera, etcétera. ¿Cuándo te dan esos 18 anexos? ¿Cuántos días antes de la declaración? En dos semanas.